Más de 150 millones de personas de ascendencia africana viven en América Latina, incluyendo 80 millones en Brasil y cerca de 12 millones en Colombia. En la revolución digital que vive el país, el gobierno da ejemplo y gracias a la tecnología, hoy los habitantes de municipios con mayor población afro tienen voces que hacen eco en las políticas de sus municipios. Somos Afro es el resultado de la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afro descendientes que se realizó en Colombia en septiembre del 2013, donde los alcaldes se comprometieron a promover nuevas formas de participación. A través de www.somosafro.org los ciudadanos pueden publicar ideas que transformen comunidades afrolatinas y afrocaribeñas, votar las ideas de otros y hacer seguimiento a los resultados. Nosotros vamos a leerlas, a escucharlas y las que tengan más relevancia o sean más apoyadas o más votadas, vamos a considerarlas y por qué no generar proyectos que permitan volver la realidad. Mi idea es que los pescadores sean instruidos para tener una buena pesca, que no pesquen ilícitamente sino que tengan las maneras adecuadas para pescar. Quiero que dediquen más horas a nuestra cultura. Mi idea es concientizar a la gente sobre la tira de basura en el mar de Tumaco. Yo he visto que no hay suficiente talo de basura en las calles y quiero que haya más. Pienso que una idea genial sería la realización de un parque temático donde pudiésemos mostrar a las nuevas generaciones, pudiésemos mostrar todas nuestras expresiones desde la cultura. Que tuviéramos un albergue para perros, un albergue no solo para perros, también para gatos, para los animalitos de la calle. La iniciativa es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo e impulsada por la Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con Población Afrodescendiente Amunafro. Así como Tumaco, decenas de municipios más en Colombia se están uniendo con sus ideas para decir... ¡Todos somos afros! Somos Afro es un ejemplo de cómo usando tecnología todos los ciudadanos podemos ser parte de esta revolución digital. Con este tema centrado en la inclusión social con tecnología, les damos la bienvenida a Vive Digital, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nosotros en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tenemos un gran objetivo y es reducir la pobreza con la tecnología, porque estamos convencidos de que si la gente que no tiene recursos en este país, si tiene internet, a través de internet puede tener acceso a la educación, al trabajo, a la medicina, a muchísimas oportunidades que van a hacer que todas esas personas tengan más posibilidades de salir de la pobreza. Todos los colombianos independientemente de su nivel de ingresos van a tener conectividad a internet, esto es total inclusión social. Un zombie levanta la cabeza. A través del proyecto Cine para Todos estamos logrando inclusión cultural. Miles de colombianos gracias al proyecto Convertic, que es un software lector de pantalla, están logrando aprovechar las ventajas del internet. Tenemos estrategias dirigidas específicamente a pueblos indígenas, a comunidades afro, que les permite realmente expresarse, tener preservación cultural a través de las TIC. Tenemos aplicaciones y una política dedicada al tema de mujeres. Adicionalmente a los grupos minoritarios de LGTB, tenemos apps dedicadas exclusivamente a ellos y las puertas del ministerio están abiertas para que se presenten a todas las iniciativas que tenemos. Y como les decía, hoy nuestro tema es tecnología para todos, tecnología que incluye a la población vulnerable, indígenas, afrodescendientes, mujeres cabeza de familia, en fin. Y qué mejor manera de empezar a analizar este tema que hablar con una persona como Beatriz Linares Santillo. Ella es la directora de la ANSPE, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Desde allí trabaja en pro de la inclusión social de los más necesitados. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida a Vive Digital. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Bueno, Beatriz, primero que todo nos gustaría que nos contaras quiénes en Colombia son parte de esa población vulnerable y cómo está el país actualmente. Bien, la medición de la pobreza tiene dos indicadores importantes. Uno, el indicador macro que lo produce el DANE. De acuerdo con el DANE, en los últimos cuatro años, en este gobierno se ha reducido la pobreza extrema de un millón trescientas mil personas en Colombia. Esa es la medición macro. Y en la medición micro que la hace la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, llevamos un total de doscientas mil familias promovidas. ¿Qué quiere decir? Que han salido de su condición de pobreza extrema y hoy son vulnerables, pero ya no están en su situación de miseria, que es justamente para lo que trabaja esta agencia. Bueno, Beatriz, muchas veces hablamos de inclusión social de esta población vulnerable. Cuéntanos, ¿cómo la tecnología sirve de herramienta para lograr esa inclusión? Es importante recordar que la Agencia acompaña un millón quinientas mil familias en condición de pobreza extrema, de acuerdo con el censo que hace el instrumento de focalización denominado CISBEN. Las personas que acompañan a la Agencia son aquellas personas que en el corte de CISBEN están por debajo de 26 puntos. Allí podemos hablar de esas personas, son el objeto central de la Agencia. Ese millón quinientas mil familias equivale a acompañar seis millones de personas. ¿Por qué hago insistencia en estos números? Porque el noventa y ocho por ciento de las personas que acompañamos. Algún miembro de ese millón quinientas mil familias tiene un celular, todas las familias están conectadas a televisor, tienen radio. Esto significa que gracias a la tecnología estas personas se han podido conectar con el mundo. Luego quiere decir que al menos una brecha de comunicación, de conexión con el mundo y de actualización mental y emocional se ha dado a través de la tecnología de la información. Por eso es tan importante para la Agencia que los cogestores y las cogestoras acompañen todos los procesos que hace el Ministerio de las Tecnologías. Porque es a través de esa voz virtual que no se ve cómo las personas en extrema vulnerabilidad pueden hoy empezar a cerrar sus brechas. Y eso lo hemos comprobado en territorio en los 1.102 municipios de Colombia. Beatriz, por último, cuéntanos cómo se puede reducir la pobreza extrema con tecnología. Estabas diciéndolo hace un momento, pero de pronto andando un poquito más. ¿Y cómo estamos avanzando aquí en Colombia en ese sentido? Bien, yo creo que de lo que más ha avanzado en Colombia son las tecnologías de la información, los medios de comunicación, que no solamente son las tecnologías, las conexiones a celular, las antenas de televisión, el radio, cómo se está llegando a través de emisoras comunitarias hasta los rincones más recónditos de Colombia. Y cómo esta conexión a la conectividad y a la información ha permitido que las familias, por ejemplo, conozcan en los municipios y veredas más alejados que hay una oferta, que hay una oferta del Estado, que se sumen a la feria de servicios que hace la registraduría, que hacen las comisarías de familia, que hace el sector educativo, que hace el sector salud, que hace la bancarización y ahorro, que es uno de los datos más importantes que tenemos. La conectividad a la información ha sido una de las herramientas más útiles y una de las mejores ofertas del Estado para las familias en condición de pobreza extrema. Por eso tenemos tanta esperanza y tanta fe en seguir adelante con este proyecto. Y aprovechamos este espacio para reconocer el trabajo que hacen los cogestores de la ANSPE a lo largo y ancho del país. Y ustedes, amigos televidentes y seguidores de nuestras redes sociales, los invito a opinar y aportar sus ideas a través de Twitter usando el hashtag numeral vivedigitaltv. También pueden dejar sus comentarios en Facebook en Ministerio TIC Colombia. Entre tanto, les cuento que en Colombia los sordos pueden oír y es gracias al trabajo que se hace desde el centro de relevo. En Mosquera, Cundinamarca, encontramos a un joven con discapacidad auditiva que se comunica con su médico usando su celular. Veamos cómo funciona esta tecnología. Anteriormente, yo solo cuando me dirigía a pedir una cita, por ejemplo, pues las personas con las que me encontraba no conocían la lengua de señas, por lo general siempre me hablaban, y yo como persona sorda que no escucho, pues recorríamos como por ejemplo a la parte lectoescrita, pero igual tampoco nos dábamos a entender. Intentaba buscar un intérprete, todos estaban ocupados, no había un intérprete, no tenía yo como pagar un intérprete. Esto ya no es un problema para Aniséforo. Ahora, gracias al centro de relevo, las personas sordas pueden acceder a un servicio de interpretación en línea. Los beneficios que se le brinda la comunidad sorda de Colombia están ligados directamente con la comunicación. El sistema permite optimizar el recurso humano en cuanto a intérpretes. Un solo intérprete puede atender a muchas personas sordas en diferentes partes del país. Andrés, buenas tardes. Siéntate, por favor. Llego al día de la cita, llego al médico, y con mi dispositivo móvil, pues entro a la plataforma del Ciel, y de ahí realizo el servicio de interpretación en línea y mi cita médica. Hola, buenos días. Me gustaría que me ayudara, porque tengo un dolor de espalda, por favor. He tenido la posibilidad de darme a entender, me ha traído muchos beneficios. Es como tener un intérprete a cada momento, y eso me permite la comunicación asertiva, y eso me hace sentir muy bien. Andrés, el problema real es un dolor de la columna tuyo porque has estado sobrecargando la columna. Como han visto, estamos hablando de tecnología para todos. Y es que, hasta en zonas apartadas del país, el Ministerio TIC entrega tecnología para los jóvenes estudiantes de escuelas rurales. Los invito a ver cómo es llevar computadores a los niños de veredas como Quebrada Onda en Villa Vicencio. Para llegar allá, recorrimos un largo trayecto. En realidad, fue toda una aventura. Antes de que el sol se asome por las montañas que adornan los límites de Villa Vicencio, Marco Castelblanco empieza su jornada. Una travesía de más de tres horas para entregar lo mejor que lleva adentro, su vocación de maestro, como muchos colombianos incógnitos que lo dan todo por enseñar a sus alumnos. ¿A cuántos maestros de los rincones más apartados de nuestro país le reconocemos su sacrificio? Esta es su historia. En un tiempo estos fueron camisos transitados por la violencia. Hoy son territorios de paz. Llevo una mula cargada con computadores para educar. Los niños de Quebrada Onda merecen una educación de calidad. Así se construye el país en Colombia. Llevamos dos horas ya de cabalgata. Todavía nos queda bastante camino. Los niños nos están esperando en la sede educativa con estos computadores que les llevamos el día de hoy. Esperamos que los utilicen de la manera adecuada y que les saquen el mayor provecho para su futuro. Hola niños, ¿cómo les va? Darles las gracias a ustedes también por traernos los computadores a pesar de lo lejos y lo retirado también para poder apoyarnos a nosotros los estudiantes con la educación aquí y por medio de los computadores. Nosotros queremos también ser unos grandes profesionales y no solo con necesidad de ir a la ciudad. La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales. Esta es una de las grandes ventajas que cumplimos hoy. Los niños de Quebrada Onda tienen acceso a los computadores para educar. Si educamos los niños de Colombia en cualquier lugar del país, en el último rincón de la última vereda, ese niño tendrá un futuro mejor. Y si la educación que ese niño recibe es una educación de calidad, habremos asegurado para él su futuro y el futuro de su familia. Veamos algunas noticias de la industria TIC en esta semana. La ciudad de Bogotá fue testigo del Demo Day, evento del Ministerio TIC y de la iniciativa AppsCo, en donde se presentaron los resultados de los emprendedores y realizadores de aplicaciones en su fase de iniciación, ideación, prototipado y validación. Durante el evento se presentaron aplicaciones como Dona UnClick, Dirty World, Clinical Travel, MapColombia, Gesapio, entre otras, realizadas por emprendedores colombianos. La viceministra general del Ministerio TIC, María Carolina Hoyos. En compañía de autoridades y estudiantes de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada de la Policía Nacional, dieron apertura al punto Vive Digital, ubicado en el kilómetro 20 vía Cibaté, Cundinamarca. El punto cuenta con 16 equipos digitales de cómputo de última tecnología, sala de juegos y una sala de capacitación en competencias digitales con servicio de Internet de alta calidad. AppsCo, iniciativa del Plan Vive Digital del Ministerio TIC, abrió la convocatoria pública para la fase de crecimiento y consolidación de negocios para emprendedores y empresas que buscan o necesitan asesoría especializada en la realización de aplicaciones. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 18 de julio de 2014 y en ella pueden participar empresas que tengan un prototipo funcional o hayan validado su modelo de negocio en el mercado. Para mayores informes, visite la página www.apps.co, sección convocatoria. La viceministra TIC, María Carolina Hoyos, arribó a la ciudad de Montería, Córdoba, en donde visitó la institución educativa Santa María Goretti. Allí se realizó la entrega de 160 equipos portátiles de computadores para educar que beneficiarán a más de 1,000 estudiantes de esta institución. Igualmente, se realizó un recorrido por el punto Vive Digital, ubicado en el Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Nacional, sitio que cuenta con 10 computadores de última tecnología, internet de banda ancha, consolas de videojuegos y sala de capacitación en competencias digitales. Después de realizar este recorrido por la capital cordobesa, la siguiente parada se realizó en el vecino municipio de San Pelayo, en donde la viceministra TIC visitó el punto Vive Digital de esta población. Les cuento que ahora vía mensajes de texto usando la aplicación Mami, mamás más involucradas, las mujeres embarazadas pueden vivir una maternidad segura. Veamos cómo funciona esta aplicación. Mi nombre es Claudia Marcela Gómez, tengo 22 años y vivo en el barrio Villahermosa, en la ciudad de Manizales. Fue muy duro para mí darme cuenta que estaba en embarazo porque no fue algo planeado, fue más bien algo, o sea, un acto de irresponsabilidad mía, si se puede decir así. Pero ahora sí me doy cuenta que es una gran bendición que Dios me mandó mi hija, es lo más importante que tengo en la vida. Pensando en mujeres como Marcela es que nace el Proyecto Mami, como una estrategia de maternidad segura, informada y compartida. La idea es que quiere vincular a esas madres y adolescentes gestantes y sus núcleos familiares a partir de información para la acción que les permita hacer seguimiento en todo su proceso gestacional. Tuve mucho acompañamiento del programa de Mami porque me explicaban todos los signos de alarma del embarazo, cuándo debía ir al médico urgentemente, los síntomas que debía tener mis presentes. ¿Cómo funciona Mami? Al registrar madres en nuestro sistema, este calcula su edad gestacional y ajusta los mensajes que deberá recibir, desde el momento del registro hasta que su hijo tiene un año de edad. Los mensajes están relacionados con educación, prevención y síntomas de alerta. Mami envía el mensaje indicado a través de mensajería de texto al celular de cada mamá. Mami fue mi mano derecha durante el proceso de mi embarazo. Totalmente me ayudaron demasiado por toda la información que me brindaban. Me parecía súper importante toda la información que llegaba en los mensajes de texto. Así que sí fue totalmente mi mano derecha. Se convirtió en mi mejor amigo, mi mejor aliado durante mi embarazo. Nosotros pretendemos que desde la tecnología y desde la inclusión social, tratar de disminuir esas brechas. Ese círculo vicioso que perpetúa la pobreza en las personas. Gracias a las tecnologías y a Mami, hoy soy una mamá más involucrada y más informada. Volviendo al tema de inclusión social, encontramos a un grupo de profesionales que a través de su página web analiza temas relacionados con la diversidad sexual y de género. Veamos quiénes son. Mi nombre es María Mercedes Acosta y soy la editora de Sentido.com. Sentido nace a mediados de 2011. Se constituyó inicialmente como blog. El medio tuvo muy buena respuesta y ya en 2012 decidimos dar el salto a página. Sentido es una página que está dedicada a trabajar temas de personas LGBTI. Es una propuesta diferente en la medida en que primero es una plataforma completamente digital. Y la idea es analizar de forma crítica diferentes problemas que hay alrededor de vivir una orientación sexual o una identidad de género no normativa. Somos un proyecto periodístico, no activista. No creemos que hayan, digamos, una ni dos caras de la moneda, sino muchas caras de la moneda. Mi columna en especial trata sobre derechos humanos y personas LGBTI, donde el tema de la inclusión social sea una etapa preliminar para después que no sea necesario hacer visible lo que ya es visible. Los temas donde hay una crítica dura hacia algún tema son los que más llegan a llamar la atención. Una regla como número uno es para nosotros responder los comentarios y generar como un diálogo, también estar en permanente contacto con los usuarios de la página. Para empezar a reconocer que son personas con toda la autonomía, con toda la capacidad y que simplemente hay que apoyar, que tengan una voz más fuerte. Pues nuestra gran meta, digamos, es crecer, es seguir creciendo, que tener cada vez un mayor alcance, que más gente nos conozca, que nos volvamos como el medio de comunicación referente en el país en temas de diversidad sexual y de género, que es una propuesta diferente, que es una propuesta con un valor agregado. De sitios tan distantes de Colombia como Sibundoy, Putumayo al sur y Pueblo Bello, Cesar al norte, la palabra y la obra unieron dos culturas que utilizan las TIC para dar a conocer sus productos hechos arte. Conozcamos esta historia. Voy a ser un lugar que es sagrado junto con todas las cosas del universo. Hago esto para que tú vivas, para que mi pueblo y tu pueblo vivan. La poesía para mí ha sido una forma de poder, en principio, compartirla a mis hijos. Y por eso hago humo sagrado, para que todos los pueblos te miren y en todo el universo se alegrarán. Las tecnologías que nos ofrecen el mundo externo, el mundo moderno, el internet, el celular, todo este tipo de medios de comunicación, nos han permitido estar en un permanente contacto con otros pueblos del mundo. La tecnología llegó para quedarse en las comunidades indígenas y son hoy parte de su vida diaria. Así construimos una sociedad con igualdad de oportunidades. El arte indígena no solamente debe verse como esa reducción a una artesanía, sino que es una expresión de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu. Yo siempre he considerado que es la forma natural de las escrituras de nuestros pueblos, que a través de estas redes de comunicación, a través de esas tecnologías, se han podido dar a conocer y vamos acercándonos más a profundidad lo que estamos haciendo nuestros pueblos indígenas. Me siento incluida dentro de la tecnología, de estas herramientas tecnológicas, porque me han servido para estar dentro de este mundo, de estar a la vanguardia de los procesos. Que la misma sociedad nos va exigiendo y que si uno quiere llegar, cruzar fronteras, es casi inevitable no utilizar estas herramientas. Esto ha sido algo muy, muy, muy importante y muy valioso, pero personalmente pienso que no hemos perdido el tiempo. Antes de despedirnos, los invito a participar desde ya en la construcción del Plan Vive Digital para los próximos cuatro años. Solo necesita entrar a internet, digitar la página www.vivedigital.gov.co slash 2014-2018 y allí puede dejarnos sus comentarios y enriquecer esta política nacional para seguir viviendo una revolución digital. Chao, nos vemos en la red. Chao, nos vemos en la red.